Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania. Para ser exactos, con un tema que ha estado dando vuelta en mi cabeza desde hace un rato. No más que no sabía cómo, digamos que, cómo hacerlo un tema, vaya, para un video, digamos así. Porque tenía solamente como una o dos cosas en la cabeza. Pero ya tengo una pequeña lista, o sea, un poquito más larga de cinco puntos de los que quiero hablarles el día de hoy. Y es que no sé cómo le ponga en el título, pero hay cosas, digamos, que de las que uno no se va a dar cuenta si va a otro país como turista o no necesariamente se va a dar cuenta, digamos así. Pero si te vas a otro país a vivir, es cuando poco a poco empiezas a darte cuenta de esas cosas que algunas de ellas sí pueden como causar tal vez confusión o malos entendidos, digamos así. Y yo me refiero a la forma de escribir ciertas cosas. Así que si les gustaría saber cuáles son esas cosas y de qué manera las escribimos en Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Resulta que este video lo estoy grabando por tercera vez porque mi cámara, bueno, se paraba y se paraba y no me grababa y yo aquí hablando, así que ya me duele la garganta, pero lo quiero grabar. Así que a ver si no se me va la voz en medio del video. Y bueno, entonces, la primera cosa de la que yo me he dado cuenta que escribimos de diferente manera, bueno, me di cuenta de esto estudiando español y yo quiero suponer que de la misma manera se escribe en todos los países hispanohablantes. Yo me refiero a la manera de cómo escriben la fecha. En México, al menos ustedes me dejan saber cómo se escribe en su país, es el día, el mes y luego el año. El mes se puede escribir con palabras o se puede escribir con números. En Lituania, por su sistema de cómo es el idioma, primero va el año, luego el mes, ya sea con palabras o con números, y luego el día. ¿Por qué yo creo que este punto es muy importante o hay, o sea, es importante recordar? Es porque de repente sí puede haber como confusiones, digamos así, por ciertas fechas. El año tal vez puede que no sea ningún problema porque en Lituania incluso normalmente el año se escribe completo, es decir, no como en México que he notado de repente ponen 18 y tienes que entender que es 2018. En Lituania normalmente no pasa eso, ponen 2018 o 1983, yo que sé, no ponen simplemente 83, pero la confusión de dónde viene es del mes y del día, porque si la fecha es, por ejemplo, 3 de enero de 2022, por ejemplo, entonces si lo escribimos con números todo, o sea, toda la fecha, algunos se pueden confundir y no saber, el 3 es el día o el 3 es el mes, que sería el mes de marzo, o si el 01 es el mes o, es decir, el mes de enero o 01 es el día, porque al menos, por ejemplo, en los países que hablan inglés, en algunos se escribe justo así, ¿no?, que es el día y el mes y en otros se escribe el mes y luego el día, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante recordar que en Lituania es el mes, el año, perdón, el mes y el día. El mes se puede escribir con palabras, así que recuérdenlo cuando vayan a Lituania. Otra cosa que escribimos de diferente manera o usamos tal vez de diferente manera o más seguido, o como quieran decirlo, digamos así, es la hora. Yo he notado que en México muchas veces se usa la hora de 0 a 24, o sea, ese sistema de 24 horas, sí hay lugares o hay ocasiones cuando se escribe con, o sea, de esa manera, digamos así, como de que el vuelo llegó, no sé, a las 18 horas, o sea, aterrizó el avión a las 18 horas, por ejemplo, en los aeropuertos o en las estaciones de autobús, etc. Pero yo me he topado con las personas que no entienden qué hora es, si ven escrito, no dicho, a las 15 horas algo empieza o termina a las 15 horas y no saben que son las 3 de la tarde. Eso me lleva a entender es que en México, perdón, o no se les enseña, o no se hace como énfasis en ese tipo de formato, digamos así, porque, por ejemplo, en Estados Unidos no existe, es de 12 a 12 horas, nomás le ponen AM o PM. En Lituania, obviamente, si es lenguaje hablado, pues la gente también dice a las 5 de la tarde salgo de trabajo, no dice a las 17 horas. Pero si lo ven escrito, no sé, la obra de teatro empieza a tal hora, la película empieza a tal hora, la cena está a la hora, digamos así, cena oficial me refiero, o una boda, yo que sé, la ceremonia. Entonces, así ponen a las 14 horas, que serían las 2 de la tarde, a las 20, 30, que serían las 8 y media de la noche, por ejemplo. Entonces, ese formato sí se usa mucho, por ejemplo, para dar el horario de una oficina o algo así, se usa muchísimo. Así que si no lo entienden, bueno, ahora es la hora de aprenderlo. Otro tema que tiene que ver con los números que he visto que escriben aquí en México de diferente manera y, bueno, me tocó aprenderlo, digamos que a escribir, bueno, aquí en México, estando en México, los números de esta manera para que no haya confusiones, malos entendidos, etcétera, etcétera. Y creo que es muy útil para ustedes también saber esto. Y es que en México, por ejemplo, si quieren escribir el número 1,100, ponen el número 1, luego coma y 100. Si quieren agregarle, por ejemplo, así es un precio, agregarle los centavos, ponen punto y, por ejemplo, 10. Entonces, 1,100 pesos con 10 centavos sería 1,100.10. En Lituania nos escribe así, en Lituania entre 1,600 no ponemos ninguna coma. La coma la ponemos después de los cientos para separar de los centavos, digamos, si se trata de precio. Es decir, en Lituania sería 1, puede ser, puede 1 hacer un espacio o en libros, revistas, etcétera, pueden ver que dejan un espacio, luego 100 y luego coma, 10. La coma para Lituania separa los cientos de los centavos, por ejemplo. Así que, para que no se confundan, digamos así, al ver algún precio o algo así, digamos así, que en Lituania simplemente los números se escriben de diferente manera y los lituanos no ponemos comas entre miles y cientos, pero sí la ponemos después de cientos. Bueno, dejemos el tema de los números y pasemos al tema de la manera, de forma de escribir las palabras. Y hay dos puntos de los que quiero hablarles el día de hoy. Y el primero del que me di cuenta la primera vez que llegué a México y luego ya cuando me mudé años después, aún más, como digamos así, mi esposa incluso me ha compartido ciertos escritos y todo esto. Y es que veo que la gente, mucha gente, no puedo decir que todo el mundo, o sea, todos los mexicanos lo hagan así, pero como que es una tendencia que la gente tiende a escribir todo el texto completo con mayúsculas, lo que es muy raro para el ojo lituanos, al menos. Y mi esposa también me ha dicho que realmente, bueno, no sabe por qué la gente escribe así, que realmente no es una obligación, no es algo que se les enseñe o algo así en la escuela. Ustedes me dejan saber, a lo mejor en su escuela les enseñaron a escribir así. Y también alguien me comentó, algún mexicano, que algunos escriben todo el texto con mayúsculas para evitar los acentos, o sea, cuando no saben dónde ponerlos, etc. Pero les comparto un secreto, que realmente tanto en computadora como a mano, cuando escriben, los acentos sí se pueden poner hasta en letras mayúsculas. Las computadoras tienen el teclado y pueden poner A, por ejemplo, mayúscula con acento. Así que para mí no es una razón para escribir todo el texto en mayúsculas. En Lituania no nos enseñan así, no se escribe así. Obviamente ciertas partes del texto pueden ir en mayúscula o alguna palabra o tres palabras, yo qué sé, pero no todo el texto completo que a veces yo he visto, por ejemplo, en el trabajo de mi esposo, son hojas y hojas con mayúsculas. Y digo, no entiendo por qué, o como dicen, me están gritando, o por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón? A lo mejor me la puedan dar ustedes. Pero sí, en Lituania realmente ni nos enseñan a escribir así, ni la gente escribe así. Obviamente, como siempre digo, existen las excepciones, pero sí, en Lituania no escribimos de esta manera. Y bueno, el último, el quinto punto del que quiero hablarles el día de hoy es, de nuevo, la manera de escribir y a lo que voy es que incluso antes de este video me puse a investigar porque dije, bueno, igual es cosa de mi generación o algo así. Y bueno, encontré un artículo donde creo que es una maestra, me parece, dice que aunque la caligrafía no está, o sea, no es algo obligatorio, digamos así, pero en Lituania, en las escuelas, se trata de enseñarles, digamos que a los niños a escribir de esta manera, a escribir bonito, a juntar las letras. No quiere decir que un adulto escriba de la misma manera como un niño de 6, 7 u 8 años, digamos así, pero muchos adultos mantienen esa manera de escribir, digamos así. La letra en sí cambia, obviamente, miren cómo escriben los doctores, en Lituania también su letra es fatal, pero a lo que voy es que me he dado cuenta también que aquí tal vez no se les enseñe en las escuelas y esta sea, bueno, esta sea la razón, ustedes me lo dejan saber en los comentarios, es que mucha gente a la que he visto escribir, muchísima gente, no junta las letras cuando escribe alguna palabra o palabras, un texto, etc. O sea, tal vez una persona que haya visto escribir juntando las letras ya es mucho o dos, pero realmente la mayoría de las personas escriben separando las letras de una sola palabra, no entre palabras me refiero. Y en Lituania la tendencia es diferente, o sea que nos enseñan la caligrafía, nos enseñan a juntar las letras. Y yo pienso incluso que esta puede ser, bueno, puede ser la razón esta por la que la gente luego no entiende mi letra, digamos así, o se me ha pasado cuando estudiaba, por ejemplo, cuando vine a estudiar aquí de intercambio, me decían que no entendían lo que yo escribía, no tanto la palabra en sí, sino mi letra, digamos así. Y bueno, tuve como que adecuado, a cambiar un poquito ciertas cosas, no mi manera de escribir en sí, por completo, sino ciertas letras, ciertas cosas, digamos así, para que la gente empiece a entender un poquito más mi letra, que digo, no me toca escribir muy seguido. Pero sí, o sea, la forma, la manera de escribir en Lituania y en México es diferente. Y bueno, hasta aquí este videíto sobre cinco curiosidades, por así decirlo, en cuanto a la forma, a la manera de escribir las cosas, tanto los números como las letras en sí, las palabras en sí. Espero que este video les haya gustado. Sé que es un video un poquito extraño, tal vez de alguna manera, pero como se lo dije al principio, creo que también les puede ayudar a evitar ciertos problemas o confusiones, malos entendidos, por ejemplo. Más que nada, si van a Lituania a vivir, o bueno, si se encuentran a un lituano aquí y les escribe algo de otra manera, para que no piensen que, bueno, él tiene en mente esto y realmente es otra cosa. Así que, de todos modos, yo espero que este video les sirva o les haya servido, digamos así, y les haya parecido interesante y también útil. Si este es el caso, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Me pueden dejar alguna pregunta, sugerencia, petición en los comentarios. Y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.